Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda llena de linda pero linda mercancía para poder comprar todo mis amigas llévenselo todo que está llenísimo ahorita a ver vamos a empezar aquí en las bolsitas del día de hoy hoy es lunes de rebajas mis amigas se hizo muy poca rebaja por falta de personal así que en cuanto haya lo suficiente les enseño $35 por esta en verde de Tommy Hilfiger solo tiene este compartimento de aquí y este grande de arriba que cierra con botón bien hermosa la bolsita, diferente yes, esta es medianita compartimento ahí, ahí y sale a $45 esta es una mochilita de la marca DKNY sale en $50 esta está bonita y diferente, es tamaño escolar bastante pero bastante grande tiene ese compartimento este grande y parece que esto es de aquí de al lado precio original de ella $178 dólares están muy pero muy bien tienen dos de $25 dólares de la marca Juicy Couture estas son pequeñitas, cierra al frente este grande y estos dos compartimentos la tienen en este color y en este otro que están hermosos los colores bien fuertes me gustan crossbody, ya se las enseñé hasta el otro día $20 dólares por ella a ver aquí hay otra muy bonita que es de la marca Kias pequeñita las correas me encantan $40 dólares por ella y aquí tienen la de botón en $18 dólares es así tiene sus agarraderas ahí en la parte de arriba y dos compartimentos la tienen también en este otro color que traigo aquí en la mano bien bonita también igual $18 dólares un Chout grande de la marca Kias cierra en la parte de arriba viene acompañado de este y sale a $40 dólares me gusta que tiene dorado y lo café tienen una cangurera de la marca Ag súper grande sale a $40 dólares es así y sus correas qué bonitas a ver qué es esto Betsy Johnson creo que va a ser una cosmetiquera así de doble compartimento sale a $18 dólares me encanta cómo de grande tiene la agarradera no me había fijado que aquí tienen otras mochilitas de $18 dólares son de la misma marca de boca igual que esta pero pues en diferente color y a ver algo plateadito aquí de la marca Kias $35 dólares por esta tiene dos botones y cierra el centro Fast Party es como cadena así y tienen otra de la marca Ag cangurerita sale a $30 dólares tienen los seguros así y miren esta de la marca Kias cierra en la parte de arriba y sale a $40 estas que están en la parte trasera cada ratito llegan dejen nada más les digo el precio $40 dólares también Tommy Hilfiger cierra el centro y no cierra de aquí de la parte de arriba $30 dólares por esta precio original $128 $13 dólares por Nautica una cangurerita muy pero muy bonita Cross Party con cierre en la parte de arriba ya saben de la marca Tommy $30 dólares por esta aquí tienen otra Kias en color Fuchsia cierra en la parte de arriba $35 dólares por esta y la correa es solamente así es como un shoulder bag a ver algo más en plateado que es de la marca Aldo a $17 dólares es cadena hasta la parte de arriba y allá arriba tiene su correa así Chow Nautica esta es una cangurerita de idas de $13 y aquí abajito está el Chow con sus letrotas en grande $25 dólares cierre en la parte de arriba bien hermoso y miren este siempre me han gustado los colores de esta marca $25 dólares por este y es vegana que bonita parece que tiene cierre en la parte de arriba aquí hay algo con un monederito Tommy Hilfiger en negro y sale a $30 dólares es así y así está hermosa miren esta hermosura de la marca GKNY $40 dólares negra de la parte trasera y con tres colores al frente que bonita esta solamente es de un compartimento Lush Crush es la marca $13 dólares por ella tiene la correa así y cierra en la parte de arriba Steve Madden en verde con negro $25 dólares por esta correa amplia y a ver cómo es de adentro tiene doble compartimento y cierra al centro no se alcanza a mirar muy bien por lo negro a ver algo acolchonadito aquí de la marca Nine West que se me hizo precioso ¿dónde pongo esto? quito bolsas y al rato no sé qué hacer con ellas miren qué hermosa cierran la parte de arriba acolchonadita $33 dólares es un color cremita bien hermoso esta que está en la parte trasera también me gustó es alto y sale a $25 es así la cadenita qué bonita ¿verdad? me gustaría ver qué tiene dentro solamente un compartimento esta de correa amplia es de la marca Ellen Tracy y sale a $23 me gustan las agarraderas y luego tiene sus dos compartimentos ahí al frente más este grande de ahí alguien dejó los brasieres aquí colgados Tommy Hilfiger $25 dólares por dos en tamaño 36B otra bonita de $30 correa amplia y esta tiene cierre ahí al centro y dos compartimentos a los lados viene con ese monederito o tarjetero de la marca Grossi $16 dólares doble compartimento y es así estas ya las miramos el otro día vamos a ver qué tienen en bolsas de más alta gama ¿no? mire que tenían algunas nuevas esta es de $10 dólares pero es una loncherita y es de la marca Lucky Brand a ver esto peludillo aquí es una bolsita pequeñita $10 dólares y es vegana qué bonita aquí tienen un set de guantecitos $5 dólares y los earmuffs chowt grande de la marca Guess $43 dólares esta solamente cierra con un botón ahí está pero de buen buen tamaño otra de la marca D.K. & White con tres colores pero esta es un poco diferente sale a $50 dólares esta qué bonita solamente este compartimento de aquí de la parte de arriba la linda bolsita esta dice que original era de $228 mochila de la marca Michael Kors este es tamaño grande y sale a $130 dólares cierra aquí aquí oigan pero este material casi nunca me ha gustado porque se me figura como que se mira sucio ¿no? pues estará perfecto para así que no se le mide lo sucio ¿no se les figura? miren no sé es lo único que no me ha gustado de ella $70 dólares por esta es de la marca Ralph Lauren parece que ya les había enseñado uno así pero en moradito de la marca Calvin doble cierre es en gris $55 dólares por ella corre ajustable ¿esta qué es? es Michael Kors de $80 dólares es un costalito nada más y parece que aquí tienen otra de $120 es así de la parte del frente y también es Michael Kors así tiene cierra el centro y dos compartimentos a los lados esta ya la miramos hace unos días atrás hasta abajo tienen esta de $50 dólares que es Calvin tiene parece que tres compartimentos a ver si puedo enseñárselo tiene este aquí que cierra con botón cierre y luego otro que cierra con botón también y ahí parece que le miro un cierre en la parte de adentro oh y este otro está muy bien aunque está muy delgadita pero tiene bastante espacio para meterle cositas coach en $100 dólares con cierre en la parte de arriba y aquí tienen otra Michael Kors diferente en $100 mochilita de la marca UGG esta sale a $50 dólares es así las correas son todas negras pero vamos a ver que encontramos en zapatitos aunque no miro mucho a lo que me dijeron estuvo súper ocupado el fin de semana miren esa espuma de $33 dólares están hermosos y parece que son en tamaño 7 y medio que bellos ya empezaron a llegar estos otra vez $6 y medio $15 dólares y la marca es Atalina US Polo en tamaño 10 sin cintas por $20 dólares todos negros adidas en tamaño 10 $40 dólares pero estos están pesadotes y aquí tienen otros adidas y estos son más livianitos en color verde por $40 dólares que bellos miren estos crocs son en tamaño 7 por $25 dólares con sus piñitas ya llegaron aquí todas las bufanditas aunque todavía falta muchísimo por llegar estas son de $17 dólares de la marca seca el material es súper calientito $58 dólares por esta y aquí la tienen en este otro color me imagino que va a ser el mismo precio $17 dólares también gris de un lado y así del otro a ver está rojo con negro es de $10 dólares y la marca de ella es esa Accessory Italiana tienen esta de la marca seca $17 dólares en cafecito parece que la mayoría son puras secas y están bonitas otra Calvin $17 dólares pero esta es sólida tienen algo en rosadito creo que esta es de la marca Chahari y es de $7 dólares otra Calvin de $15 toda gris y la tienen así también $17 dólares a ver gorritas esta Calvin pero es como un color doradito no sé si alcanzan a mirar los brillitos $13 dólares por esta esta viene con su colita de conejo así $13 dólares por una Adidas de mujer que bonita de la marca Steve Madden guantecitos y gorrita por $10 dólares y a ver este está bonito el color es de la marca Carhartt en $10 dólares también muy pero muy buena marca está bien calientita de la parte de adentro gorrita Adidas esta es mi figura que va a ser de hombre pero no es de mujer toda negra está bien bella y a ver esto con un corazoncito de la marca Juicy Couture en solamente $13 dólares tiene la colita de conejo también muy bella guantecitos de Juicy Couture en $13 dólares gorrita Anne Klein esta es de $12 y está bien pero bien calientita un visor de la marca Carl Langerfell sale a $10 dólares gorrita de la marca seca toda negra como de borreguito esta sale en $11 dólares que diferente y esto que es Anne Jean en $10 esta semana se va a rebajar todo lo que tiene que ver con casa incluyendo la sección de mascotas todo todo mis amigas los muebles miren esta es de $9 dólares cualquier cosa que tenga que ver con Halloween supongamos que sea como una cobijita pero tenga decimitos de Halloween va a ver rebajado de precio nada más les digo para que puedan revisar en sus tiendas a ver si encuentran algo wipes para limpiar los perritos $4 dólares por este paquetón aquí tienen los pee pads para que no se orinen dentro de la casa $10 dólares por este que tiene $50 otro $50 por $10 dólares las pelotitas para que jueguen estos salen a $8 dólares bolsitas para cuando los saca uno a caminar en $7 dólares para recogerla popó mis amigas y no dejarla tirada ahí se me hacen hermosos los trajecitos que están llegando miren que hermosos este sale a solamente $6 dólares bien calientito un vestidito pequeñito en color rojo por $6 dólares bien bello y aquí tienen uno que es como chamarrita en colores así $9 por este que hermoso en $7 dólares yo lo que ando buscando unos que traen la cabecita así como si fueran pandas porque mis perritos son blancos con negro y creo que ese les quedaría perfecto este para traerlos bien chulos en $6 dólares a ver otro de Superhunk ándale con su gorrito este sale en $4 dólares estos también bien calientitos miren ay que bellos salen a $7 dólares uno de Reebok por si les gustan a nuestras mascotitas las marcas en solamente $8 este rosadito está también muy pero muy bonito es así y sale a solamente $6 dólares y este para traerlos bien bellos con su suetercito en $7 dólares me encanta para un perrito ya grandecito $10 dólares y trae su troquita navideña a ver aquí están otros pero este es para uno pequeñito en $6 y este otro que también está hermoso el color en $6 miren todos los muebles rebajaron este era de $150 lo rebajaron a solamente $75 este de $120 está a solamente $64 ando leyendo muy pero muy mal los números $150 este y ya está rebajado a $75 este está bonito en dorado también está muy hermoso $150 original está $75 y esta de $60 está a solamente $30 ya mitad de precio a ver este a solamente $40 me gustan las almohaditas que tienen aquí tienen bastante esta que es como la pancilla en solamente $10 dólares es el cinto ¿verdad? y este es de $15 grandota larga estas ya se las mostré parece que en un video previo que no son caras de solamente $11 dólares todas blancas tienen esta no tiene el precio esta si sale a solamente $10 y estas que están aquí que me gustaron más estas son de $12 dólares son así una de pingüinitos en solamente $13 les digo que se rebajó muy poco de casa estas camitas de perrito que tienen colores así de Halloween miren ese precio a solamente $5.50 a ver vamos a mirar esta otra que es así y esta dice que era de $20 se les olvidó rebajarla no sé dónde le pusieron el precio otra creo que de $5.50 están están de buen tamaño y a ver está bien peludilla que parece como una araña a ver si le encuentro el precio sale a solamente $10 dólares parece que estas eran como de $20 es una araña mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga ya que rebajen más cosas de casa les enseño todo lo que rebajó ¿ok? hasta la próxima adiós yo ocupo de estos salen a $5 dolaritos